Mira, déjame decirte lo siguiente. Ahí tenemos unos totes de afuera, donde se narra, es una exposición itinerante que tenemos ahí, de toda la vida de la Violeta también. Quiero recordarte que cuando hablamos de los grandes amores de la Violeta, hablemos de cuatro grandes amores. Los dos maridos que tuvo, que usted lo nombraba yo delante, Luis Cereceda, Luis Arce y el tercero es Gilberto Abreu. Y el cuarto que sería considerado como ya el último amor de ellos, verdaderamente, fue el uruguayo Alberto Zappicano. Ya, es engañador. No lo iba a tomar todo, pero ya te lo haces. Está tan rico. Tiene 14 grados. 14 grados tiene. Entonces, hace que esto le dé un valor agregado importante. Qué rico. Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén pasando súper bien, de lo mejor. Amigos, me encuentro en la cooperativa Vitivinícola. Loncomilla. Loncomilla. Nunca me sale bien. De San Javier. De San Javier. Acá estamos con nuestra amiga. ¿Cómo es su nombre, mi amiga? No le pregunté. Perdón, ¿por qué no le pregunté? No, está bien. Yo soy Carolina Bustamante y soy gerente de la cooperativa Loncomilla de San Javier. Vi cantidad de vinos ahí que están, uff, que están para chuparse los dedos. Sí. Bueno, nosotros somos una empresa que es una cooperativa que funciona con, tenemos alrededor de 100 socios cooperados que nos trae su uva, nosotros elaboramos el vino y lo vendemos. Esa es la finalidad de la cooperativa. Ah, o sea, porque muchas veces se habla de cooperativas, pero piensan que son dos o tres o más. Acá son como 100. Aquí somos 100 cooperados. Esta es una de las cooperativas más antiguas que hay en Chile. Está del año 59 y ha logrado sobrevivir por todos los años y, bueno, producimos un volumen importante de vino y tenemos alrededor de 800 hectáreas controladas de uva. Y, o sea, ¿todos los vinos son el mismo nombre o todos tienen distinto? Lo que pasa es que la cooperativa tiene dos negocios. Uno que es la venta de vino embotellado, que estamos potenciándolo, digamos, y otro que es la venta de vino granel, que significa en grandes volúmenes. Y le vendemos a terceros, ¿me entiendes? Otras viñas más grandes, les gusta el vino, lo compren y se vende en grandes volúmenes. Entonces, también, por mucho tiempo estuvimos exportando y exportamos mucho. Hoy día estamos reinventándonos porque la verdad que después de la pandemia muchos clientes quebraron de los que nosotros le exportamos. Entonces hoy día hay un nuevo trabajo de poder posicionarnos en el mundo. Claro. Pero sin duda que es algo que nos apasiona y que lo hacemos, lo tratamos de hacer lo mejor posible. Sí, acá en Chile toman mucho vino, pero mucho. Sí, pero igual la he crecido, el per cápita de cada persona, ha bajado muchísimo, sí. Pero bueno, yo creo que el vino es uno de los tragos más nobles que hay en el mundo. Y sano, dicen, porque es algo natural. Claro, claramente. Así que nada, los invito a que sigamos con nuestro paseo para que les muestre lo que somos, lo que hacemos y para dónde vamos. Me intriga saber mucho cómo hacen los vinos. Bueno, el proceso productivo empieza ahí. Nosotros ahí llegan los camiones, de cada productora y hay una romana, entonces ahí se pesa, se ve la calidad, la variedad y la madurez. Son las tres cosas que no importan su sanidad. Entonces después de eso, que pasan por romana, donde se les clasifica y se decide a cuál de los cinco pozos van. Porque ese es el cuatro, por ejemplo, ese es el tres. Allá está el uno y el dos. Y más atrás, al fondo, está el quinto. O sea que acá entran según el tamaño de la uva. Según la variedad de la uva. La variedad de la uva, perdón. Ya, según la variedad. Porque hay uvas tintas y uvas blancas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el pozo tres solamente es para uvas blancas. Por eso tiene todo, está borrado con acero inoxidable, para que ella no se tiña. Porque si no, después el vino blanco sale rosado. ¿Me entiendes tú? Entonces, este es específico para vino blanco. En cambio, ese es específico para verietales, cabernet, berlox, y los de allá son específicos para uva país, que es la uva que más tenemos dentro de nuestros cooperados. La uva país fue la que llegó a Chile con los conquistadores. Ah, esa es la famosa uva. Sí, porque la uva, la conquista de toda Sudamérica se hizo en nombre de Dios y del Rey. Dice, como tenían misiones que traían la palabra de Dios, ellos traían semillas y pasas, qué sé yo, y esta se pudo multiplicar y se adaptó muy bien a la zona. Entonces, esas parras son muy antiguas y son de secano, o sea, son sin riego. Ah, miren. Que eso es lo que lo hace más particular todavía. Y, bueno, en Chile tiene el clima muy cambiante porque es muy frío, ¿no? Aquí, bueno, esta zona tiene, esta zona nosotros la conocemos como clima mediterráneo. Es decir, que las cuatro estaciones del año están muy bien marcadas. Por ejemplo, ahora nosotros estamos en primavera, estamos empezando en primavera, estamos saliendo de un invierno muy frío, pero el verano es terriblemente caluroso, ¿me entiendes? Muy caluroso y muy seco, no es húmedo como en otros lados. ¿Le afecta o no le afecta? No, se dan también las platas a ese tipo de clima. Ah, miren. Por ejemplo, si tú plantaras una viña en el trópico, te daría dos veces en el año y sería diferente. Y este constantemente. Sí, en cambio aquí está una temporada, la fruta madura una vez en el año y tienes una cosecha. Nada, miren. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí está. Aquí está. Datos que uno no sabe. No sabe, claro. Nosotros tenemos, esa es la bodega toda la que está al fondo, tiene una capacidad de 20 millones de litros. Hoy día todas las máquinas están en reparación. Pero no están produciendo entonces ahora. Hoy día no. La cosecha se realiza desde febrero a mayo. Esa es la época de cosecha. Ah, Dios, acá está. Entonces hoy día queda todo esto parado. No hay nada más, sino que el trabajo se hace interno en la bodega, donde hay movimientos de vinos, movimientos de tratamientos, de cosas, pero no hay más que eso. ¿Cuánto demora un vino en salir así del mercado? Lo que pasa es que hay diferentes calidades. Entonces, los vinos están calificados de acuerdo a su calidad. Por ejemplo, si yo hablo de vinos varietales, pueden salir dentro del año o empezando el próximo año, que sí. Si yo hablo de vinos reserva, significa que mal que mal han tenido una guarda con madera, en barricas, en lo que sea, que le da un valor agregado y le da una calidad superior. ¿Entiendes? Entonces, eso ya son como un año y medio, dos años. ¿Me entiendes? Entonces, ahí va. Nosotros, en Chile, generalmente, los vinos son relativamente nuevos. Si tú comparas un vino a nosotros con uno francés, el francés puede salir al mercado después de cuatro años, y nosotros, a los dos años, ya estaba en el mercado. Y esa es la ventaja que tiene el nuevo mundo, o sea, que es la ventaja que tiene el nuevo mundo con el viejo mundo. Porque, en el fondo, ellos tienen un tema legal, que son las eliminaciones de origen, donde todo está descrito y es ley seguirlo. En el campo, en Chile, solamente hay una eliminación de origen en esta zona, que se llama vino soleado. Te los voy a mostrar. Y es la única que hay. Entonces, tú puedes hacer lo que quieras, de la forma que quieras, y eso es muy efectivo para muchos enólogos que vienen en esta zona, para desarrollarse y expresarse. ¿Me entiendes? 3 millones de litros acá. Sí, son cubas de 100 y de 125 mil litros. Especialmente cuando uno las ve así, pensar que están llenas de vino, ¿no? Sí, la fiesta que puedes armar con esto. Barra libre. Barra libre, claro. ¿Y el más chico están especificado o no? O sea, el tinto por un lado, el otro. Sí, sí. Sí, no tenemos cubas específicas. Es que es puro tinto, el blanco se guarda en otro lado. En el otro lado. Siempre hay que tener cuidado para que no se tiñen. Hay manguera específica, hay cubas específicas. Es un tema, eso es un tema. ¿Y le ha pasado alguna vez que está hecho mezclado o no? Mira, nos pasó una vez, pero con un vino no de muy buena calidad. Gracias a Dios. Entonces ahí tú puedes jugar un poco, pero no es la idea. No es la idea, claro. Aparte que el vino blanco en general es mucho más difícil hacerlo porque se hace en frío una fermentación que se hace a 15 grados. Entonces tú tienes que tener un refrigerador gigante, que son las centrales de frío, para que el jugo cuando empiece tenga esa temperatura y no se dispare. Porque el frío te ayuda a conservar la parte aromática. El calor te las liberas. Entonces el frío, por eso es que los vinos blancos son tan aromáticos. La pregunta es, ¿cómo hacen para saber si un vino es bueno o no? Es parte de la uva, es todo parte de la uva. Una uva buena te puede generar un vino espectacular, como también te puede generar un mal vino dependiendo de tus manejos. Sí, pero digo, cuando te traen la botella de vino y te dicen, te traen varias y te dicen elegir mejor, ¿cómo diferencias cuál es el mejor? Es que hay varias cosas. Hay cosas que son aromas, el aroma tiene que ser limpio, tiene que ser propio de la uva o del vino. Después el sabor, que no tenga aroma ni así es volátil, que es vinagre, ¿me entiendes tú? Que sea fresco, que sea semicremoso. Es difícil explicar las virtudes para una persona que es como tú, para poder asociarlo a algo. No sé, un vino tiene que ser siempre, un vino bien hecho, siempre es fácil de tomar. Es un vino que a ti pasa suavecito, no te molesta. Hay vinos que son demasiado concentrados y a mí, o que tienen mucho alcohol, a mí personalmente, esos son los vinos que te cansan, cuando tomas una copa y que ya está bien, es suficiente. Pero hay otros que invitan a seguir conversando, porque no son tan alcohólicos y son amistosos. Y esos son los buenos, vamos a decir. Y yo creo que sí. A mí me gusta ese tipo de vino, que es un vino fácil de tomar, que no te va a molestar, que es muy amistoso, digamos. Es muy fácil de tomar. Para mí eso es... Cuando tú haces vino, tú tienes que mirar tu parte comercial, porque es la más importante. Que a lo mejor tú puedes decir, oye, yo quiero un vino que sea súper caro. Pero sí, pero ¿a quién se lo va a vender? No le va a vender nada. A nadie. ¿Quién está dispuesto a pagar tanto por una botella de vino si no está seguro si le va a gustar? Exactamente. ¿Me entiendes tú? Entonces, aparte que la diferencia que hay, tú pasas un rango de precio, por ejemplo, de 20 lucas a 60 lucas, la diferencia no es tanto en gusto. El valor se lo da a la misma empresa por las cosas que le ha aplicado, por los tratamientos de guarda, por dónde lo tienen posicionado. ¿Me entiendes? ¿Y algún vino de acá, de esta cooperativa, cuánto sale en el mercado chileno? Mira, nosotros aquí tenemos los precios de fábrica, que son muy baratos, pero afuera la gente los vende como a 6.000 pesos, 6.000 pesos chileno, y más o menos ahí va, nosotros tenemos un espumante que afuera puede venderse a 8.000 pesos. Aquí los precios son de fábrica, ex fábrica, entonces es mucho más barato. ¿Y de acá cuál es la marca más que más la gente compra? Nosotros lo que más vendemos, dentro de nuestro desarrollo, tenemos una marca que se llama kimchi. Kimchi es una palabra mapuche que significa hombre sabio. Significa hombre sabio en relación a todos nuestros agricultores, donde ellos tienen una forma de vida de campo. Ellos entienden y miran la luna y ven el sol y ven las cosas. Por ejemplo, yo le digo a uno, ya sabe que tenía que cortar unos polines para colocarle a la viña y los pedazos de madera como tutores, y él me dice, no todavía porque no estamos menguantes. Entonces, ellos entienden su entorno, su ecosistema, y hay gente que trabaja las viñas toda la vida. Entonces, de ahí sale. ¿Y eso es lo que más se consume? El kimchi yo creo que es lo que más sale. Después tenemos una línea muy bonita que se llama País Mágico, porque son vienos elaborados con la cepa País, que es la más antigua de esta zona, y que es de secano y la que más abunda en nuestros cooperados. Y ahí tenemos una serie de productos, un país reserva, un país rosado, un leir jarbes, un licoroso, una chicha cocía. Yo sé que son muy ricos. Bueno, ahora vamos a probar algunos a ver si te entusiasmo. A ver. Ya nos da mucha satisfacción, así que aquí con ustedes lo vamos a pasar. Ya. Ya está. Y esto se le hace así. Sí, pero esto es un vino que es una cosecha tardía, esto es, de país, el país es una uva tinta que no tiene tanto color, por eso tiene ese color rosadito. Ya. Usualmente en Chile los leir jarbes se hacen con uvas blancas. Entonces, este es el único que hay que es de este color, pues está hecho de uva tinta. A ver. Ya. Y es muy frutoso, muy frutoso y muy rico. Está rico, no voy a tomar mucho, pero... Está muy rico, es muy suavecito. Suavecito, sí. Es muy dulce, suavecito, es engañador, porque... No lo iba a tomar todo, pero ya te lo está... Está tan rico. Tiene 14 grados. 14 grados tiene. Sí, y es súper fácil de tomar, ¿no? Estoy impactado. Ah, bueno, voy a seguir con el de mi amigo Eduardo, que le voy a tomar un poquito, que queda. Está muy rico, ¿verdad? Es muy rico y es único, es dulcecito. La gente sabe igual que si yo digo que está rico, está rico. Si no me gusta, yo digo que no me gusta. No, está muy rico y es nuestro producto que más vendemos. Ahora, si quieren... País mágico. País mágico. Pueden comprar a través de las redes sociales y tenemos despacho puerta a puerta, por lo menos en Chile. Ah, buenísimo. Sí, está muy... Aparte, visualmente, la botella es muy linda. Esta representa la uva como es, como lo vieron en el video, que es autosustentable y estas son las uvas de las parritas de la cepa país. Está muy rico, en verdad, pero muy rico. Sacado interior. Del secado interior, porque son viñas que no tienen riego. Ah, entonces, por eso es que le da ese toque también. Claro, más concentrado, son uvas mucho más concentradas y más importantes. si quieren probar un tinto, no sé si quieren probar otra cosa o está bien así. Del tinto hay que probar pero un poquito, un poquito. Probemos otra cosa. Acá aquí se rescató una cepa que estaba perdida en trance, digamos. Y esta es de la marca Quinte que yo les decía que significa hombre sabio en Mapuche en honor a nuestros agricultores. Este es tinto. Este es tinto, este es un vino seco, este ya no es dulce, es diferente, entonces, es muy rico. Un poquitito más grueso pero son vinos muy amistosos, como agradables, fáciles de tomar, aromáticos. Bueno, aquí lo vamos a ver bien. Vamos a avinar un poquitito. A ver este. Me traigo la copita de la maldecita para acompañarte. Pero lo primero, un rico olor, ¿no? Sí. Un rico olor a madera. Pero es que yo no tengo idea de vino, pero también. Yo te voy a enseñar. Entonces déjame que me traiga la copita de la maldecita y te acompaño para que vayamos conociendo cuáles son las virtudes que tienes que conocer en un vino. Y bueno, primero, ya si te gusta el olor, ya está. Bien. Es como un toffee, como un café, como un chocolate, como un tostado. Sí, sí. Eso es la combinación de una madera que tú le pones para darle valor agregado con la fruta. Porque igual tiene la expresión del carmenero. Muchas gracias, Ray. Muchas gracias. Entonces aquí tú lo tienes que abrir así para que se ventile porque al entrar el residuo se libera, lo abre. Para la boca. Por eso que lo hacen así. ¿Listo? Yo empecé que era por elegancia lo que hacía así. No, no, no. Lo que pasa que lo hace así porque así le entra oxígeno al vino y se libera los aromas. Entonces es más fácil y el oxígeno en el vino lo ayuda mucho en si la liberación no viene y en la suavidad. Por eso que existen esos que son así, que son los decantadores donde lo ponen porque la superficie de contacto es muy grande con el oxígeno. Entonces lo dejan reposar media hora y después se lo ponen el vino. Ah, ¿ves? ¿Han aprendido a noar? Sí, lo he aprendido ahora. Ya, entonces, bueno, en el aroma que tiene ese aroma muy rico de madera que ya lo viste, de madera, fruta. Está bueno. Y en boca lo hacen vino muy fácil de tomar. Sí. pasa suave, es amistoso, deja marcar la variedad que tiene una acidez agradable. Eso te voy a decir que tiene como algo. Una acidez que lo hace jugoso, entonces lo hace muy, muy agradable. Y te da ganas de ir tomando. Sí, me están contagiando con el chile. Creo que yo me he discutido un montón de veces yo no tomo fin de año nomás en la fiesta y acá probé de todo. No, pero eso es. Es un vino agradable. Lo bueno es que estoy en un país que consume mucho vino, entonces puedo aprender del vino. Claro, ya he aprendido varias cosas. Los vinos dulces se toman helados, los vinos tintos casi a temperatura ambiente y esto te ayuda mucho. Son las variedades en las que se expresan. Las reservas se guardan un tiempo con madera. Este es año 22, así que tiene su tiempo de guarda y aguardo. Entonces, hace que esto le dé un valor agregado importante. Qué rico. Qué bueno que te haya gustado porque la verdad que no siempre se da que cuando los juegan los vinos, gente que no es tomadora le gusta, pero que me alegro que me haya gustado. Yo tomo hasta querosén igual. Pero estoy frenado. Estoy frenado. Pero no, la verdad que está muy rico. Igual, si tengo que destacar uno por lo dulce es este. Ah, no, claro. Este se me gustó. Este es un producto que es como único también, ¿no? Sí. Este es un producto que es único. Sí, sí. Es que me loca. Igual al otro a aquel le entro, pero si tengo que elegir entre los dos, es que este es un vino que es muy fácil de tomar y que se da para toda ocasión, aperitivo, ajatío, tarde de terraza, ¿me entiendes? Se da para tomar eso. Este está más asociado a que una cana, una comida, una almuerza. a un asado. Pero tú te lo podés bajar a cualquier momento. A cualquier momento, sí. No tenés algo específico. Sí. El secreto del vino es que tiene que ser agradable para que él lo tome. Ese es todo el secreto. Entonces hay vino para todos los gustos como variedad hay. Entonces un vino bien hecho te va a gustar y hay otros que no, pero ese es el gustón. Aquí en los vinos no hay nada escrito, solamente que sean correctos. Y que se hagan con amor. Claro, eso es todo. Así que, bueno, esos son nuestros vinos, parte de lo que probamos. Tenemos otros que son espumantes y otros que son diferentes. Pero aquí se demuestra gran parte de lo que somos. ¿Me entiendes? Un rescate de la uva país que no se ve tan importante como la del Carmenel que fue descubierto en Chile hace unos años atrás como lo recibe a usted. Así que, bueno, en esta zona se da bien. Yo le quiero agradecer. Quiero que compartan las redes sociales. Igual acá abajo va a estar saliendo las redes sociales de ellos. Así que, ¿tienes el servicio a domicilio? Nosotros tenemos una página web que es cooperativa loncomilla.cl De cooperativa loncomilla lo va a aparecer al tiro. Donde ustedes pueden comprar los productos y se los van a dejar puerta a puerta. Además, tengo Instagram cooperativa loncomilla y un Facebook. Pero Instagram hoy día lo que lo estamos potenciando mucho más. Así que, bueno, invitar a todo el mundo que nos venga a conocer porque la verdad que somos, a mi gusto, fuimos elegidos por la comunidad como un patrimonio viviente. Por la antigüedad que tiene la empresa y por lo que aporta a la comunidad en esta zona. porque son como un referente de la zona. Claro, porque aportamos, o sea, son 100 familias que aportan trabajo a otros tantos. Entonces, hubo una entidad económica importante. Entonces, la comunidad hace un par de semanas nos eligió como un patrimonio viviente. Ah, buenísimo. Lo felicito. Sí, sí que bueno, invitarlo a todos los que vengan a visitarnos. Estamos aquí para atenderlos. Muchas gracias por su visita y por la curiosidad de conocernos. La curiosidad mató el gasto, dice el rato. Me estoy agarrando acá para no caer. No, pero la verdad que para mí apoyar todo este tipo de emprendimiento es algo fundamental. Sí. porque muchas veces pasan desapercibidos y a veces están buenas las cosas que hacen y no son reconocidos. Entonces, yo prefiero darles espacio y que puedan contar lo que quieran contar y presentar su proyecto. Además, que ustedes ya tienen su trayectoria, pero nunca está de más un apoyo. Nunca, nunca. Así que estoy contento por haberme, para que ya me marie, por dejarme entrar acá y documentar todo esto y bueno, por el documentar que voy adentro también. Se nota la pasión que tienen todos los agricultores acá. Sí, así que bueno, nada más que decir sino que muchas gracias y sean todos bienvenidos. Bueno, culminando con este recorrido por la cooperativa pueden ver todas las maravillas, pero este tiene un secreto, un secreto que no se lo voy a contar yo, si ustedes lo compran puede ser que se los diga acá atrás, así que les dejo el gancho. Les doy las gracias a ustedes por recibirme acá. muchas gracias a ti. Ella brinda con la botella, ¿no? Con quien no puede hacerlo. Gente, espero que hayan pasado súper bien este recorrido, nos vemos en un próximo video, vean toda esta belleza que hay, me voy re contento de acá, nos vemos. Salud. Salud.